Ven por el espacio, camina la nube Domingo a la una, mandé una promesa Domingo a la una, mandé una promesa Y le estoy pagando para no deberla Y le estoy pagando para no deberla Para no deberla, pero hay que no duden Ven por el espacio, camina la nube Para no deberla, pero hay que no duden Ven por el espacio, camina la nube Y al salir de misa, se siente una luz Al salir de misa, se siente una luz Eran los ojitos del niño Jesús Eran los ojitos del niño Jesús Del niño Jesús, que no hay que no duden Ven por el espacio, camina la nube Ven por el espacio, camina la nube Ven por el espacio, camina la nube